Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, mi nombre es Calena, para los que no me conocen El día de hoy les voy a mostrar como es viajar desde la ciudad de Piura hasta la ciudad de Santiago de Chile Todo por carretera Lo primero es dirigirnos hasta la ciudad de Lima Así que ya compré mi pasaje en autobús hasta la ciudad de Lima Que me costó 60 soles Donde compré mi pasaje, los pasajes están desde 70 soles hasta 90 soles Me salí en 60 porque compré dos pasajes, entonces me hicieron un descuento de 20 soles Elegí esta empresa Limbus porque la vez que fui a tramitar mi ficha de caja internacional Viajé hasta Lima con ellos mismos y fue excelente Miren todo lo que tienen, tienen hasta una pantalla táctil en cada asiento Es demasiado bien y calefacción que en estos tiempos de frío es lo mejor Amigos ya estoy en el autobús, es las 7 y cuarto de la noche Ya estamos a punto de salir para Lima Ya les voy a mostrar un poquito como es el autobús y que básicamente es lo que tiene, que hace que me gusta mucho Nos ofrecen cena con bebidas, desayuno con bebidas y postre Aproximadamente estaríamos llegando a Lima como a las 10 de la mañana Ya me quedo en la segunda parada que sería en el terminal de Plaza Norte Amigos ya comimos, nos dieron arroz con pollo y plátano Y además nos dieron de postrecito, esto es dulcito No sé qué es, pero está bien rico, es como una especie de arroz con leche Pero está súper buenísimo Amigos ya llegamos a la ciudad de Lima En este momento nos estamos dirigiendo a comprar los pasajes para la ciudad de Tacna Amigos ya compré pasaje para Tacna Salimos este mismo día a las 5 de la tarde Pero no desde este terminal sino del terminal que queda en el centro Nos costaron 130 cada uno Nos ofrecen las comidas, los asientos supuestamente O sea cuestan 165 grados Vamos a ver qué tal Como falta mucho tiempo para eso porque apenas son las 11 de la mañana Vamos al centro comercial de Plaza Norte La agencia en la que tenía pensado comprar no tenía pasajes para hoy Así que tuve que comprar en la agencia SIVA En los autobuses que son súper SIVA Que era lo único que había para hoy Pero vamos a ver qué tal cuando estemos en el autobús Yo les voy a mostrar cómo es por dentro Amigos me encuentro en el centro comercial Plaza Norte en Lima Y voy a entrar aquí a ver esto porque me llamó mucho la atención Miren qué bonito Qué bonito se ve Qué espectacular Este es el templo Kukulcán Miren qué espectacular Mira aquí como unas marcas para que te tomes la foto en esa posición Y así parecerá que estás en el lugar Esto es la muralla china Y por aquí El Cristo de Córdoba Aquí cada hembra Estas son las grutas de Lockman No sé qué acaba de pasar amigo Estoy asustada Creo que una chica piso mal Piso donde no tenía que pisar Y empezaron a hacer estas alarmas Porque era la única que estaba montada en los lugares Este es el Galiciao de Roma Creo que pudieron ver ahorita Y en el momento que puse nerviosa Será muy chupicho Por último la Torre Eiffel en París Estas son las marcas que les digo Me parece súper particular No hay nada más Para mis amigos que vieron mi primer video El del centro comercial Sabrán que en la ciudad de Piura no hay McDonald's Así que lo primero que hice al llegar a Lima Fue comprar en McDonald's Ahorré algo de dinero para poder comprarme esto Bueno amigos ya vamos en el taxi hasta el terminal Como les dije no sale de aquí de Plaza de Norte Sino del 28 de julio Que queda en el centro Amigos tengo mucho tiempo libre Bueno unas dos horas y media aproximadamente Y justo al frente del terminal de Siva Se encuentra este parque de la exposición Así que voy a entrar a ver un poco de cómo es Y qué tiene y se los mostraré Para los que no saben Yo soy amante de la naturaleza Y por eso es que me está gustando mucho este parque Como pueden ver tiene muchos animales Gramas, matas hermosas Además tiene botes, tiene árboles Está muy bonito Este es el autobús Los asientos tienen esto Esta es la parte de abajo del autobús supercíba Esto se acuesta así Estas mesitas se colocan en estos tubitos Y ya les voy a enseñar hasta cuando esto reclina Y así reclina Esto cuesta 165 grados Súper cómodos de verdad Son las 7 de la mañana Al parecer esta va a ser la única parada Estoy un poquito hinchada porque estaba dormida Y pues es casi que en medio del nada Miren, aquí está el autobús Y lo único que está es este restaurante Que está totalmente vacío Nada más estamos nosotros Es lo que nos dieron de desayuno Se acuerdan que dije que iba a comprar jugo En el video de los precios de Perú Pues era para este viaje Amigos, llegué al terminal a las 3 de la tarde Y esperé un ratito Cambié de soles a pesos Y por cierto el cambio está a 200 Y agarré un taxi que me va a llevar hasta Arica Con él vamos a pasar la frontera Él nos va a esperar Mientras se llama Y nos va a dejar en el terminal de Arica Nos cobró 30 soles por persona Es decir, 6 mil pesos Porque tenemos exceso de equipaje Amigos, estamos a punto de cruzar la frontera de Turismo en Chile Vamos a ver qué pasa Lo primero que hicimos fue llenar estos pueblitos que nos dan el taxi Y pues bueno, vamos a ir Estamos en este momento frente al terminal Donde compramos nuestros pasajes hasta Antofagasta Nos costó 10 mil pesos Y de Antofagasta hasta Santiago de Chile Nos salió en 27 mil pesos Salimos ahorita a las 11 de la noche Y llegamos No sé a qué hora vamos a llegar Creo que como les dije a la mañana Pero no sé todavía Y desde Antofagasta salimos a las 1 y 15 de la tarde Para asistir a los de Chile Decidimos salir a comer En este picocito que queda Un parco de un terminal Vamos a ver Pedimos un parro caliente Un parro caliente Y una cosa que es arroz con pollo Y papacito Así que uno se gana Creo que es pollo con papas Este es el pollo con papas Que les dije que había comprado Amigos vamos saliendo desde la ciudad de Arica hasta Antofagasta El viaje dura aproximadamente unas 10 horas Y les iré mostrándome cómo será un viaje Les recuerdo que el pasaje me costó 10 mil pesos chilenos hasta Antofagasta Y ya compré de Antofagasta hasta la ciudad de Santiago de Chile Me salió en 27 mil pesos Estoy en el terminal de Antofagasta A la 1 y 15 exactamente salimos para la ciudad de Santiago Y esperamos llegar aproximadamente a la 1 de la tarde del día de mañana El viaje hasta acá fue bien Fue agradable Lo único malo es que el autobús nos quedó accidentado En medio de la nada a las 3 de la madrugada Y nos retrasamos una hora y media Fue un poquito complicado Yo estaba preocupada porque recuerden que tenemos el pasta Yo compré el pasta desde ayer mismo en la ciudad de Arica Y no es la misma agencia ni siquiera Así que no es una conexión como tal Entonces estaba súper súper nerviosa de que llegáramos muy tarde Pero no, fíjense, llegáramos súper temprano Chicos, acabo de comprar esto Me salió las dos cosas por 2.950 pesos Amigos, quiero decirles que en todos los baños que he utilizado Desde que salí de, desde la ciudad de Piura He tenido que pagar En la ciudad de Lima pagamos 0.50 Por entrar al baño del centro comercial Plaza Norte En la ciudad de Tacna también tuvimos que pagar 0.50 Para utilizar los servicios higiénicos En la ciudad de Arica nos cobraron 300 pesos chilenos Y ahorita estamos en Antofagasta Y nos cobraron 500 pesos chilenos No me parece que esté mal Me parece que esté bien Porque eso hace que los baños se mantengan limpios Pero es para que lo tengan en cuenta Por si tienen pensado en venir hasta acá Ya estoy en el último autobús Que es el que me llevará de Antofagasta Hasta la ciudad de Santiago de Chile Ya nos repartieron el almuerzo Ya se los voy a mostrar Aproximadamente tarda de 20 a 24 horas el viaje Y les voy mostrando todo lo que pueda Este es el almuerzo Como les estaba diciendo Vamos a probarlo a ver qué tal Amigos, acabamos de llegar Son las 7 de la mañana Y estamos a menos de 1 grado Está haciendo demasiado, demasiado, demasiado frío Y estamos esperando que nos vengan a buscar Este es el autobús donde me vine Y básicamente este es todo el terminal Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado y que les sirva de mucho esta información Si les gustó denle like, compartan, suscríbanse Y síganme en mis redes sociales Estoy como Calena Vlogs Tanto en Facebook como en Instagram Así que los espero Siempre estoy subiendo contenido Casi que a diario De las cosas que hago Les recuerdo que estoy aquí En Santiago de Chile de vacaciones Me lo regalaron mis padres de cumpleaños Así que nos vemos pronto otra vez en Perú Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!